Música No, pero el todo lo negó, todo lo que estaba haciendo Si nada le cuesta venir a buscar y recomiendo que me tienen que mandar a mi Siempre yo quiero que ande Que no es el hombre de la casa Que yo se me estaba a preguntar a él Que no se pone No porque dejo de mi madre para hacer que todos pudieran pedir que no quiera él Música Hola garita Hola Que me la vuelvo a encontrar Que coincidencia Si por ahí venía ahorita Andaba buscando una guayaba Que pa de abajo, son bien las dos Que bueno Pues Que pensaba con lo que le dices a ti ¿Por qué? Y la mitad Oh, pero perdón, disculpame Disculpame Que media cuchar que buscaba No sé qué Un montón de las moras pero no encontré Y de ese monte solo porque no se come No llevo de eso para hacer sopa a él La sopa Sí Sí Y qué pasa si está Como en quiebra Siento que yo hago afligida con él La verdad sí porque Hace poquito lo corrieron del trabajo Y no tiene trabajo Tenemos ni dinero tanquiera para comprar comida Es que Es que Por bolos Pero vende Yo en la casa Allí tengo Unos chipilines Y una Pajotes Flores de Loroco Como no quisiera tenerlos en la casa Si no te vieron con ellos Es que por eso Les estoy ofreciendo Porque Vaya traerlos Pero y hijo ¿Cómo va a llegar a su casa Y los a cortar Si no son millos? Es que yo se los estoy regalando Miren Y como Como va a creer que yo lo voy a hacer así como usted Si usted pues Me ofreció su amistad Quiero que me Empiece a tener confianza pues Pero es que Como le digo No puede ir a su casa Miren Esa esposa Pi que mal hecho miren Solo tomar piensa No cuida los trabajos que tiene Pues la verdad no los cuida Porque Me enteré que supuestamente andaba robando leña Al principio lo negó Después dijo que sí Haga tamañoso el inútil No Usted es una belleza natural No se merece que Alguien le ande haciendo eso Miren No sabe cuanto Yo diera Porque Dios me diera la oportunidad De que cambiara su vida Pero no le puedo aceptarlo Me está ofreciendo Porque Al menos Aceptenme los ayotes Los chipilinis Las flores de los rojos Que no puedo aceptar Se lo estoy diciendo No Como que no Aceptenme No Él tiene que ir a Rebuscarse Y falta otra cosita más ahí Mire Un pedacito de mi corazón Que ir ahí Empezamos Mucho menos eso Aunque no le estoy aceptando Lo que me está regalando Y No Y que él tiene que No Porque siempre Solo yo tengo que andar consiguiendo Para la comida No se preocupe Porque Eso es lo que le iba a decir A usted No le conviene a usted Andarse preocupando Es él Pero como es solo En tomar Pienso Pero como Yo me la voy a hacer Bueno mire Yo le voy a hacer Que usted tiene necesidad Necesita Para las cosas Yo le lo traigo De buen corazón Y si te gusta Llega Así que cuide Bueno gracias Igual Que le vaya bien Ojalá que haya las guayabas 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 ¿Que puedo hacer? ¿Que puedo hacer? Bueno ¿Que puedo decir? Puedo ¿Que puedo hacer? ¿Que puedo hacer? ¿Que puedo? Pero Pero Una de las cosas es de que Estoy tan enamorado de esa muchacha Me gusta tanto La verdad, ese hombre no la valora, ese hombre no la respeta, no la cuida, pues, imagínate que una princesa como ella está raleando, buscando moras, si ella es una figurita mandada de los cielos, y lo serio es que yo paso ya anoche, sincera, pensando en ella, no puedo dejar de imaginarme, de sentir lo que siento, pues, yo lo único que sé es que yo voy a luchar para volverla a encontrar, y volverla a decir lo que yo siento, porque me encanta, me gusta, el tono de su voz me agrada tanto, y lo serio es que le dije que ha tenido unas cosas, y así como es, no llega a la casa, porque me va a tocar, pues, irse a traer y buscarla y entregársela, porque me da lástima la muchacha que ande molestándose las manitas ahí para arriba y para abajo, como en ese monte, si ella sabe que es, es bien, no sé, bien calidad, bien así, que no se merece esa, esa vida que está llevando, con ese indio, que ni la trata bien, lo que voy a hacer es, que cuando me la encuentre, le voy a decir, que, no sé que le voy a decir, pero le voy a decir algo, que lo voy a decir algo, pues, que lo voy a decir, lo voy a decir algo, esto es lo voy a hacer, ojo, que lo voy a hacer es decir algo, y lo voy a decir, la harvestosas, echemos en końca las manchas, y le voy a decir algo, debajo de ver que no, ya lo voy a decir algo que lo voy a decir, porque cuando me descarilla me despino, que loижу siempre me p angerarle y con concilia,加ardeos y enc desperately의 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién me miraba la pasada? yo dije que me iba a costar yo dije que me iba a costar yo dije que me iba a costar yo dije que no me pasan ahí yo para que era año de todo me era costado los mercados porque los brazos dejo blandito uno de ellos solo para que no tengan abierto ahí digo y bueno, con la cara porque como, está bueno el pasto ahí me levantan un poquito por el cance que no se quiera chipele y se haya por aquí son de fracas que andan ahí todos y con todos los troncones me dejaron me cansé ya de tanto andar buscando que comer y él bien tranquilo y en la cama y yo preocupada que nada y yo y yo y a y y y y y y y y y Yo me preocupo por las cosas de comer y no ir, así que yo voy a hacer y solo porque a mí no me dan trabajo, no me voy a trabajar mejor yo, porque quizás llevaría más dinero yo que es un hombre y que tiene que estar responsable de la casa, la verdad es que yo ya no haya ni que hacer para poder llevar algo para la casa, no hay yo nada, no tengo dinero para decir que voy a ir a comprar algo, y yo lo que hace, no te preocupes, yo voy a ir a trabajar, y a donde va a trabajar, si lo que hace es mejor estar robando y lo que no debería andar haciendo, no quiera trabajar, si yo lo dejo porque lo quiero, porque yo todo ya sería bueno, mejor ir a buscar un trabajo yo, ya que no se preocupa en buscar un trabajo de él, si tuviéramos hijos a ver como hiciera que ahorita dejar aguantarán también a ellos y por ellos no preocupar. y y y y y y ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La miro triste. Sí, la verdad. ¿Qué es la tristeza? Ya sabe lo mismo. Más que ya hasta lo despidió a usted, ya se quedó sin trabajo y ya no tenemos nada. Yo andaba buscando a ver si daba unas horas, pero... Pero a mí le diadnita, pero no para tanto para estar triste uno. Y como no, usted como tiene dinero, tiene como comprar sus cosas. Por eso no se preocupe, también yo no tengo nada. Pero por eso usted no tenga pena y pase una cosa así. Que me vea o vaya al rancho así. Vaya al rancho a decirme de algo que quiera y usted pongamos la pobreza que uno vive, ¿verdad? Sí, pero el tajiquero de esos me compadeció y nunca le dijo que me iba a despedir de trabajo. Y yo ya no tengo ni trabajo y tengo nada que comer. Pero déjame no se afijan, mire Dianita, porque yo ando en el rancho allá. Voy a tener algo que darle a usted, ¿verdad? Pongamos, porque lo que nos falta es el quesito. Vaya al rancho, a la marquera de queso. Sí, que usted tiene. Yo no sé cómo voy a llegar yo a traer eso si no es mi casa. No, no es mi casa, pero algún día. Algún día. Sí. Porque yo dije, ¿verdad? Algún día hasta que usted le iba a encontrar por aquí. Digo, porque usted es tan preciosa. Sí, yo lo sé que es muy hermosa. Yo lo sé que todos los hombres lo miran, pero no estoy para cualquiera tampoco. No, pero como recuerde usted, ¿verdad? Porque a una persona que le cae bien a uno, trata la manera como encontrarla o verla. Algo como sea, porque no se rebusca más. Porque usted es a lo último de bonita. Tus hojitas tan lindas que son. Sí, ya lo sé. Te lo agradezco. Tus hojitas tan belleza que lo tiene el blanchito. Y a los últimos de bonita es lo que tiene. Y cualquiera, pues, llama la atención de que hay hembra. Lo va a decir así y algo. Porque, pues sí, cuando uno encuentra solo a una persona y tal vez le cae bien. Y empieza por aquí. Que no de un solo le va a decir así, ¿verdad? No, ¿y qué es lo que está haciendo? De todas maneras, como recuerde que estamos solos aquí, pues, yo me he gustado. Ay, ¿solo por eso? De todas maneras, hay una oportunidad. Porque es tan linda que es usted. Yo ya tengo a mi esposo y yo lo quiero a él y lo despeto. Sí, estoy de acuerdo en eso, sí. Pero como hay veces que uno se sobrepasan a una hembra donde uno la ve, la ve tan bonita y todo, porque es una belleza. Porque es simpática. Está bien, linda, preciosa. ¿verdad? Y entonces es una florzita que uno ve y le llama la atención. ¿Quiere ayudarme, pues? No sé. ¿Quiere ayudarme, pues? ¿Quiere ayudarme, pues? Quiero cerrarle mi esposo, pero... ¿Le va a dar? Sí, le va a dar trabajo. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, a ti. Porque, pues sí, me gusta el modo tuyo porque es tan bonito que es, tan preciosa y... Sí, pero le agradezco por el trabajo que le va a devolver a él. Porque la verdad, sí, yo me había preocupado bastante. Le decía yo que yo era la que iba a ir a buscar el trabajo para poder salir adelante los dos. Sí, pero, como le digo, es que es tan bonita y preciosa. Como le dije que es un día, le iba a ver. Digo, pues entonces yo voy a su casa otro ratito, ¿no? Claro. No sé, pero que le llevo, le llevo, ¿no? Ah, está bien. Ajá. Va, pues ahí se me cuida, oye. Aquí. Chau. Chau.